¿Dónde está la CPI contra Nicolás Maduro? Duque por orden de captura contra Netanyahu El expresidente Duque le preguntó a la CPI por qué no ha actuado contra Nicolás Maduro. Habló tras la orden de captura contra Netanyahu. El expresidente Iván Duque reaccionó en la mañana de este viernes a la orden de captura que emitió la Corte Penal Internacional CPI en contra del primer ministro Israel Benjamin Netanyahu. Esta de su ex ministro de defensa, Joad Galat, y del líder de Hamas, Mohamed Tiab Ibrahim Al-Masir. Lo que dijo el exmandatario colombiano, duro contradictor del presidente Gustavo Petro, es que la CPI libró una orden de captura internacional contra una persona que, a su juicio, está luchando contra el terrorismo de Hamas que desató una escalada violenta luego de cometer una masacre en el estado judío. Eso sí, evitó referirse a la respuesta que ha sido calificada como desmedida, incluso con visos de posible genocidio que desplegó la administración de Netanyahu en la Praja de Gaza y otros territorios de Palestina. Orden de captura de la CPI contra el primer ministro Netanyahu, quien, en democracia, enfrenta a los agresores que asesinaron, quemaron y secuestraron a ciudadanos indefensos. Mientras tanto, los aúlicos de Hamas celebran, precisó Duque. En referencia tácita al jefe de Estado colombiano SEA, luego de que este último celebrara en diversos pronunciamientos la orden que se emitió contra Netanyahu. Además, según Duque, es necesario que la Corte Penal Internacional responda por qué no ha emitido una decisión similar en contra de Nicolás Maduro, líder del régimen que tiene sumida a Venezuela en una crisis de hace varias décadas y sobre la cual Colombia actualmente está intentando dar pasos que no deriven en una nueva ruptura de las relaciones binacionales. ¿Dónde está la CPI contra Nicolás Maduro, que lleva más de una década cometiendo crímenes de lesa humanidad y más de siete años denunciado ante este tribunal? ¿Será que también van a celebrar los que le sirven cómplices? Precisó Duque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!